Hola, gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias. Este lunes en Masaya, la ciudadanía abucheó y mostró su rechazo hacia el comisionado Ramón Avellán. Ciudadanos que participaron en una procesión en el marco de las festividades de San Jerónimo, patrono de Masaya, lanzaron bolsas y botellas a Avellán, a la vez que le gritaron que se fuera del lugar. La procesión fue también aprovechada por la población para manifestarse con banderas azul y blanco para pedir por la libertad de Nicaragua. Avellán, subdirector de la policía, ha sido señalado en varias ocasiones de ser uno de los comisionados a cargo de la represión brutal desatada por el régimen a partir de abril de 2018 y que dejó más de 300 muertos. Fue declarado hijo de electo de Masaya por un sector leal al gobierno en septiembre de este año, a pesar de haber sido quien dirigió los ataques contra manifestantes en Masaya durante la rebelión de abril de 2018. Avellán, además, permaneció en ese entonces acuartelado por varios días en la estación policial de la ciudad, en los que los manifestantes le dedicaron comunicados satíricos de desprecio por su participación en la represión del régimen Ortega Murillo. Y acuérdese ahora que se vaya a dormir, que usted y Masaya seguimos teniendo una cuenta pendiente. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó al gobierno de Nicaragua por la asfixia económica y los continuos ataques a la integridad de periodistas y medios de comunicación. La CIP pidió a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo que permitan el desarrollo de una prensa pluralista y dejen de controlar la información oficial. En la resolución se hace mención especial a los ataques perpetrados a los diarios de Editorial Nuevo Amanecer, El Nuevo Diario y Que Hubo, el cese de los ataques y asedio a Radio Darío y se exige al gobierno el desbloqueo de insumos retenidos al diario La Prensa y cualquier otro medio de comunicación. El organismo también pidió el esclarecimiento real del asesinato del periodista Ángel Gaona, fallecido en la cobertura de las protestas contra el régimen en abril de 2018. En la última jornada de la 75 Asamblea General de la CIP, celebrada en Miami, la entidad exigió a presidentes de siete países suspender la estigmatización contra los medios. El llamado fue para Jair Bolsonaro de Brasil, Donald Trump de Estados Unidos, Daniel Ortega de Nicaragua, Andrés Manuel López Obrador de México, Nicolás Maduro de Venezuela, Nayib Bukele de El Salvador y Jimmy Morales de Guatemala. En Estelí, el periodista Juan Francisco Dávila fue asaltado y agredido por civiles armados identificados como paramilitares. Al reportero de radio ABC Estéreo y corresponsal de Canal 10, un grupo de hombres le robó sus equipos de trabajo. El asalto ocurrió este lunes luego de la procesión de la Virgen del Rosario, cuando se registró el asedio de policías y paramilitares, según denunciaron ciudadanos que protestaron con banderas azul y blanco pidiendo libertad y democracia, y quienes tuvieron que refugiarse en la Catedral de la Ciudad. Otros dos periodistas de Estelí también denunciaron agresiones durante su cobertura periodística de la procesión. Isidora Acuña, de Radioliberación, dijo haber sido atacada por una persona opositora al gobierno, y Roberto Mora, también de Radio ABC, denunció que fue asediado por un grupo a final régimen. El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie suscribirá dos nuevos préstamos con el régimen Ortega Murillo. Ambos préstamos suman un total de 585.34 millones para desarrollar obras de infraestructura vial y agua potable, según acuerdos presidenciales publicados en la Gaceta. El banco ha sido cuestionado por proveer financiamiento al régimen de Ortega, condenado internacionalmente por la represión brutal que desató desde abril de 2018 y señalado de cometer crímenes de lesa humanidad. Varios funcionarios del gobierno han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá por violar derechos humanos y por actos de corrupción, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo. Dos miembros de una familia fueron asesinados en la Reserva Indio Maíz. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, confirmó la muerte de dos personas de una familia de apellido Calderón, en la zona conocida como La Pimienta de Río Indio. Pobladores de sectores aledaños aseguran que se trata de una rencilla familiar por invasión de tierras. Sin embargo, Ruiz, cuya organización trabaja en esa región, dijo que el crimen es parte del aumento de conflictividad social en la zona sureste del país debido al tráfico ilegal de tierra, invasiones de colonos en la Reserva y la extracción de minerales. Ruiz dijo que se han registrado otros asesinatos en los últimos meses. Hasta ahora, las autoridades no han brindado información sobre el caso. En el canal de YouTube Confidencial Nica, les recomendamos la entrevista al Esther Alemán, universitario nicaragüense que regresó del exilio este lunes después de haber recibido amenazas de cárcel y de muerte por parte de simpatizantes del régimen. Eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme. Recuerden mantenerse informados a través de nuestro sitio, confidencial.com.ni. Adiós.